Bueno, nosotros sabemos que en la vida de todas las personas hay un punto de inflexión. En este momento de la historia de Mariana es cuando viene el punto de inflexión y vamos a saber por qué ella llega a hacer todo lo que hace a partir de este momento. ¿Qué es lo que pasó Mariana en este momento de tu vida después de casada, el poco tiempo de casada? Claro, en realidad cuando yo me casé en el 98 y en el 2000 la verdad que fue un momento muy difícil, muy trágico de nuestra familia. Mi hermano se quitó la vida, decidió y la verdad que fue realmente sorprendente. Y bueno, en realidad yo ahí es como que tuve que pensar, decir bueno, tengo que seguir. Me fue difícil pero lo tuve que lograr, lo tuve que hacer. Tu hermano era jugador de fútbol, contanos un poco de todo. Mi hermano se llamaba Mirko Saric, jugaba en San Lorenzo en la primera división. En poco tiempo tuvo una carrera bastante importante, ya a sus 20 años le iban a comprar a River. Y bueno, mi hermano tiene una personalidad muy tímida, se hacía problemas por pequeñeces. Entonces tuvo una novia que realmente cuando él la deja y él se va a Japón con la selección, cuando vuelve le comenta que está embarazada y mi hermano dudaba porque la había dejado. Y bueno, lamentablemente mi hermano se hace, va, quizás favorablemente se hace un ADN. Y digamos, el análisis dice que no era hijo de él. Entonces para él fue muy difícil afrontar esa situación. Pero, viste como es la vida, como que hay veces que tenés un montón de tragos amargos, pero lamentablemente tenés que seguir, porque de hecho si no yo no podría estar siguiendo con todo lo que yo hice, ¿no? Pero bueno, mi hermano no pudo. No, 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 no. No, 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 no. Le agarró con una depresión. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y qué pasó con su carrera también, Mariana? Claro, en realidad, él más o menos dos meses antes, tres, por ejemplo, le agarraba ataques de pánico en la cancha, ya lo tenían que sacar, él tenía que estar medicado con psiquiatra, lo que pasa que, no sé si vos sabés, los futbolistas se hacen un antidoping y lamentablemente no pueden jugar al fútbol tomando medicación, entonces mi hermano no la tomaba. Y bueno, ahí es donde empezó también su problema, quizás tomando la medicación se pudo haber salvado, eso uno nunca sabe, es como que ahora te puedo decir que bueno, lamentablemente el final sinceramente fue muy trágico, especialmente también para mi mamá porque mi mamá lo encontró en mi casa, así que fue como muy difícil, yo a los cinco minutos llegué y me acuerdo que iba al supermercado, iba a almorzar con él o de mi abuela y la verdad que sí, muy difícil, he hablado mucho tiempo yo con él, pero no le veía solución a su problema, entonces es como que estaba como encerrado en sí mismo, ¿entendés? y bueno, eso llevó a quitarse la vida, realmente no dejó ninguna, nosotros buscábamos, se había dejado alguna carta, se había dejado algo en la computadora y realmente no dejó nada, y aparte era una persona tímida, como decís, una persona para llegar a hacer lo que hizo, como que tiene una personalidad fuerte, difícil, como que nos asombró, como que nos dejó con la boca abierta decir, ¿cómo llegó a esto? ¿cómo pudo? Pero yo viéndolo como hermana, conociéndolo, quizás uno no termina de conocer o no poder meterse en la cabeza del otro, porque es difícil. Por más que te criaste con él y todo. Claro, yo imagínate que convivía mucho con él, porque yo estaba casada pero no trabajaba, entonces íbamos dos veces por semana juntos a almorzar, a lo de mi abuela que nos hacía todo, pero lamentablemente hablaba, le decía, bueno, pero Mirko, tenés que ver la solución, él estaba yendo muy bien al fútbol, mi hermano era re buen mozo, tenía un montón de mujeres, era súper timo, íbamos al shopping, me decía, no, no quiero que me miren, pero Mirko, ¿cómo vas a hacer? Quizás, es difícil la exposición y digo que no estaba tampoco acostumbrado a eso, pero es una seguidilla de cosas, no es que él se quita la vida por una cosa. Oh, oh, ohás. Oh, 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 oh. En medio de ese dolor, quedaste embarazada. Claro, tenemos un año y medio, después decidí, dije, bueno, yo tengo que continuar con mi vida, y decidí, como yo soy muy organizada, digo, bueno, ahora sí quiero, estoy preparada, tengo ganas, como que estaba bien, y digo, bueno, voy a empezar a buscar mi primer hijo, que en definitiva después en realidad fue hija, que estuvo buenísimo, porque le puse sol, que en realidad la verdad que tengo que decir que sinceramente me iluminó la vida, porque fue un momento muy difícil, después obviamente se te vienen todas las, digamos, pensás y decís, uy, si lo hubiese conocido. Las culpas, las dudas. Claro, después también, cómo explicárselo, una cosa es lo que uno vivió, y otra cosa es explicárselo a los hijos, ¿no? Como que te haces muchas preguntas, pero bueno, la vida continúa, yo, la verdad que cuando nació mi hija, me acuerdo que la cambiaba cuatro veces por día, estaba enloquecida, era como, viste, como jugar a la bebé, que yo siempre jugaba a las muñecas, y la cambiaba, la cambiaba, me acuerdo de mi mamá a los tres meses, yo, viste, le lavaba el taloncito, y mi mamá me decía, pero mañana no caminas, no bañes tanto. Y bueno, yo estaba enloquecida con su, como que le puse toda mi energía, viste, en ella. Bueno, después tuvieron el varón, y después te pusiste Beauty Salón, ¿cómo es eso? Y bueno, y eso, lo del Beauty Salón, en realidad, yo no trabajaba, me ocupaba mucho de mis hijos, e iba mucho a los salones de belleza cerca de mi casa, ¿no? Y me encantaba, digamos, me sentía libre, que nadie, viste, que los niños no lloren, que tengo que ir a buscarlos, que no, entonces iba a la peluquería ahí cerca de mi casa, y la verdad que me sentía, digamos, cómoda, digo, que me atiendan, viste, como somos las mujeres, que nos encanta eso. Y dije, bueno, con el tiempo, dije, bueno, yo la verdad que no solo nací para ser mamá, sino también para generar por mí misma, ¿no? Mariana Salida Zutato nos contó su infancia, nos contó cómo se casó, su maternidad, y ahora nos va a contar la creación de Beauty Salón, este salón increíble, en el medio de la recoleta, que vos llegás y te sentís una reina, ¿es así? Es así, es así, me costó mucho esfuerzo, pero realmente te cuento, cuando empecé a querer poner mi propio emprendimiento, dije, bueno, ¿cómo hago? ¿Por dónde empiezo? Porque, bueno, era mi primera experiencia, y, bueno, quise plasmar quizás mi parte, digamos, fotográfica o publicitaria, con respecto a decir, bueno, ¿qué nombre le pongo? Y dije, bueno, ¿por qué no ponerle mi propio nombre? Y, bueno, empecé a buscar la ubicación donde había, bueno, por supuesto, hacer un estudio de mercado donde me convenía. Después a mí me encanta la decoración, entonces cuando me dieron el local, bueno, cuando lo elegí, cuando me dieron el local dije, bueno, a ver qué hago con esto, y me encantó, digamos, me encantó, bueno, me encantan las luces, me encantan, bueno, los espejos, el blanco y negro, me gusta bien, tranquilo. Y, bueno, también en mi salón te cuento todos los servicios que doy, que es desde el cabello, desde la tintura, alisado, desde depilación, desde permanente pestañas, uñas, uñas, me olvidaba manicuría, sí, tan importante que es para la mujer, uñas, y, bueno, como yo viajo mucho, traigo muchos esmaltes o novedades o tendencias de afuera, y eso me recontradivierte, estoy todo el tiempo, siempre tenés algo en que ocuparte, ¿no? Claro, y acá es como realidad el sueño de muchas, porque no solo, Mariana, vos llegás y te cambian el look, te asesoran, y aparte tenés una fiesta, te ofreces el lugar para que vos te cambies ahí, te haces como un mini spa y salís hecha una reina. ¿Eso por qué se te ocurrió hacerlo? Se me ocurrió porque, como te dije antes, a mí, como yo iba mucho, ¿sabés cómo lo vi? Como la visión de clienta, no tanto de que yo soy la dueña de la peluquería, ¿entendés? Entonces yo pensaba, bueno, cuando uno tiene una fiesta, a veces te dices, uy, me tengo que ir a maquillar, me tengo que ir a peinar, pero ojo, si me pongo el vestido se me va a salir el peinado. Entonces, ¿qué hice? Dije, bueno, estaría buenísimo que una clienta, si tiene la posibilidad, digo, bueno, darle un lugar, yo tengo un lugar especial donde la clienta se cambia, entonces le ayudamos a cambiarla, como darle más servicio, la verdad que a mí me parece como novedoso y realmente me resultó, muchas clientas hacen eso. Y esto de la desinhibición y el de hacer fotos, ¿cómo te resultó esta cosa de jugar a ser actriz, a ser modelo, a ser celebrity? Y porque en realidad en teatro te enseña mucho cuando uno hace ejercicios, el, bueno, obviamente de tener la utilidad de hacer distintos personajes, que no es fácil pasar del personaje cómico al dramático. Entonces, bueno, yo digo, bueno, voy a empezar a jugar, me encanta, te digo, me divierto, te digo, bueno, voy a empezar, no sé, hoy le digo, bueno, hoy quiero hacer una campaña con mis hijos. Y bueno, y voy, empiezo con el hijo desde el vestuario, de lo que me gustaría, las posiciones, entonces digo, y me ayudan, por supuesto, no lo hago sola. Pero eso es como que después me encanta desde el backstage hasta el final como quedó y después lo plasmo en el salón de belleza en las fotos, ¿no? Entonces, como que todo eso, me encanta desde el comienzo hasta el final como queda el trabajo. Mariana, ¿qué le dirías a la gente que nos está viendo en este momento y que tal vez no está atravesando un buen momento? Hay personas que sí tuvieron algún episodio en especial, triste, y hay otras que simplemente la vida es como que les fue ganando y se sienten con los hombros cansados, como con ganas de abandonar, de patear el tablero. Bueno, justamente a raíz de lo que a mí me pasó con mi hermano, puedo decirte que muchas veces tenés ganas de decir, bueno, hasta acá llegué, pero la vida se trata de otra cosa, hay muchas alternativas. Yo encontré la de teatro, pero hay muchas, o por ejemplo, de tener mi propia empresa, si hay gente que no puede tener su propia empresa y puede, no sé, ir a distintos talleres. Está muy bueno siempre estar comunicado con la vida cotidiana, con lo que pasa, porque te ayuda a poder seguir. Lo que puedo dejar como lo que yo te puedo decir, es que muchas personas de las que ha pasado esto tienen que saber convivir con el dolor. Es muy difícil, pero se puede, se logra todo lo que uno haga con esfuerzo, ¿no? Exacto, y con amor yo creo que con el tiempo se ven los frutos, es positivo. Este fue el profile de Mariana Saric, una persona que vino desde el dolor y logró sublimarlo y logró hacer lo que es hoy, una persona exitosa, una persona con una familia feliz, luchadora, que sigue con el dolor, pero sigue adelante para tener una vida feliz y para brindarle amor a los que tienen. Gracias por ver el video.